Con plena confianza en que el senador José Alfredo Géneco convertirá en realidad los proyectos que ha trazado como meta de su próximo periodo legislativo, cientos de habitantes de varios sectores de Valledupar se dieron cita para decir yo voto U17. Moradores de Villa Yanet, diferentes barrios de la comuna 2 y 3, El Páramo, San Fernando, Carupal y Nando Marín, desbordaron en aplausos al escuchar el candidato U17 hablar sobre sus proyecciones. Entre estas se encuentra impulsar la ampliación de la matrícula 0 a los jóvenes de estratos 1, 2 y 3, que se encuentran cursando su trayectoria académica en algunas universidades privadas. Además, Géneco se ha comprometido a trabajar para que el programa Jóvenes Propietarios, que facilite el acceso a una vivienda a la población de entre 18 y 28 años, se convierta en una política de Estado y que los jóvenes puedan contar con este apoyo para siempre. Yo conozco a José Alfredo desde que soy niño. Mi familia ha estado muy vinculada a la familia Géneco. Hace muchos años mi tía trabajó con ellos y los conoció, les dio clases desde que ellos eran niños. Fue su profesora tutorial en la casa de ellos. Conozco de sus cualidades, de sus valores y de sus principios como ser humano. También conocemos de los principios de su familia y todo el legado que él tiene de su padre, que fue un gran gobernador y una persona que le entregó mucho al César. Creemos que puede seguir dándole más al César y creemos que puede generar las condiciones que necesitamos y debemos de apoyarlo. Voy a votar por José Alfredo Génico porque es una persona seria, que da todo por el César, por Valledupar y pues se ha demostrado que es una persona muy inteligente, aparte de eso, muy dedicada. Veo que es una gran persona. Desde que tengo uso de razón, ha hecho buenos proyectos por el César, esperemos que siga así y sobre todo que nos apoye y que nos ayude a nosotros, los jóvenes.